Hola, quería hacer un comentario muy breve sobre algo que leí, me disculpan que lo haya leído con 3 o 4 días o 10, no sé, de retraso, porque aquí la información llega tarde. Se trata de una entrevista que Mariela Castro dio en México, donde entre otras cosas dice que el partido, la revolución, se va a encargar de que no surja en Cuba una clase social y económica que pueda tener una futura influencia en la política. Entonces, yo trato de descifrar qué hay detrás de esta frase, porque eso es muy coherente con los actos de acoso, de persecución que han sufrido últimamente los mismos emprendedores que fueron autorizados al principio a crear negocios privados y demás como una solución emergente a la grave crisis económica que hay en Cuba. Y entonces también me pregunto, ¿a qué clase cree que pertenece la excelentísima diputada Mariela Castro? ¿A la clase proletaria? ¿Se imaginará ella? Bueno, creo yo que dentro del espectro cubano, ella y otros pertenecen a una estrechísima clase que probablemente sea menos del 1% que tiene que ver con el generalato histórico de la revolución y que casualmente de esa clase no sale ningún barrendero, no sale ningún chofer de guagua, no sale ningún operario de ninguna fábrica, realmente salen directores, eminencias, personas que pueden alquilarse un yate y viajar por el mundo, directores de grandes proyectos. Bueno, bueno, está bien, es una familia prodigio, lo felicito, pero definitivamente eso es una clase muy pequeña y yo me pregunto, incluso ni le llamaría clase, vamos a llamarle sectores sociales. Entonces, ¿qué otros sectores sociales hay en Cuba? Bueno, podríamos decir que los obreros, vamos a decir que los intelectuales, los artistas y creadores en general, los estudiantes. Podríamos definir tal vez, podríamos definir tal vez el sector de la diversidad, los gays, lesbianas, transexuales, probablemente también, bueno, los disidentes, la sociedad civil y así por el estilo. Los militares también. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué esta pequeña clase social a la que pertenece Mariela y sus primos tiene que dirigir eternamente a todos los demás? Ella dice que se va a encargar de que ninguna otra clase social, ningún otro sector pueda tener influencia en la política. Bueno, pero esto es lo más antidemocrático que yo he podido escuchar en mi vida, porque yo creo que lo que sería justo es que en la medida en que estén representadas todos los sectores de la sociedad en un parlamento verdaderamente democrático, entonces podremos resolver con el espíritu, con el aporte de todas las tendencias que hay en Cuba, los graves problemas que esta pequeña clase a la que ella pertenece en más de 50 años, no solo no ha podido resolver, sino que año tras año se aventuran en proyectos, experimentos que nunca informan ni los resultados, en batallas, y esto se me parece a lo que está pasando en Venezuela, Maduro primero eran los 15 motores, los 18 motores, la batalla por no sé qué, ahora están en otra historia, pero lo cierto es que me parece totalmente injusto que ella crea que solamente esta clase es la que va a dirigir 100, 200, 300 años la historia, el destino, el futuro, los sueños de todos los demás. Bueno, pues yo quiero decirle que algunos no nos vamos a acostumbrar a eso y que vamos a seguir luchando por tener el mismo derecho que tiene ella, que no sé si le llegó por designación o por trabajo, que también puede ser, o por mérito, pero creo que hay más personas que representan a otras clases, a otros sectores que debieran también estar representados en el parlamento cubano. De hecho, Cuba es un abanico de colores, Cuba es un abanico de pensamiento, Cuba es un abanico de orígenes, de clases, de historia, y ese abanico realmente es lo que enriquece a la nación cubana en general, y ojalá un día pueda yo verlo representado en el parlamento, en el legislativo, en el ejecutivo de la nación.